Rusia y Ucrania continúan preparándose para ataques importantes mientras Zelensky enfrenta dos grandes dolores de cabeza en la guerra en Ucrania apenas cuatro semanas después del primer aniversario de la guerra. Un oficial retirado del ejército británico advirtió sobre una escalada masiva en la lucha entre los dos bandos. Un oficial retirado del ejército británico afirmó que Rusia y Ucrania se estaban preparando para grandes ataques, pero advirtió que el presidente Volodymyr Zelensky ahora enfrenta dos grandes dolores de cabeza. El coronel Richard Kemp, excomandante de batallón de infantería que ha servido durante 30 años, cree que la inactividad relativa en el campo de batalla puede ser el estancamiento antes de la tormenta. A medida que se acerca el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, surge la especulación de que el presidente Vladimir Putin podría lanzar un plan de movilización masiva de medio millón mientras busca un respaldo sustancial. El coronel Kemp agregó que Putin podría atacar desde tres regiones de Ucrania y agregó que tenía opciones abiertas hasta cierto pero advirtió que Ucrania debe hacer dos cosas a la vez para luchar contra las fuerzas rusas. Todavía hay enfrentamientos entre Rusia y Ucrania en todos los frentes, pero ahora hay una relativa inactividad ya que ambas partes preparan grandes ataques en las próximas semanas y posiblemente meses. Es posible que haya habido una recesión antes. El coronel Kemp dijo, Putin está movilizando sus fuerzas, preparándose para enviarlas a Ucrania, algunas de las cuales ya están allí para brindarle el apoyo crucial que ha necesitado hasta ahora para desmantelar el ejército ucraniano. Hay varias direcciones diferentes en las que Putin puede atacar. Puede atacar desde el sur hacia la región de Donbass, desde el norte desde Bielorrusia, o desde el noreste para atacar Kiev a través de Rusia. Las opciones están abiertas hasta cierto punto para Putin. Pero el coronel Kemp también advirtió, hay dos cosas que Ucrania tiene que hacer, tienen que defenderse de esta operación si sucede y también tienen que intentar pasar a la ofensiva ellos mismos. Si pueden hacer estas dos cosas juntas es una gran pregunta. Si pueden aterrizar hacia Mariupol para aislar a la mitad de las fuerzas rusas en el sur, su ataque será hacia el sur. Pero el oficial retirado del ejército británico advirtió que había una gran presión sobre Putin para que las tropas rusas tuvieran éxito en la ofensiva que se avecinaba y agregó, esta podría ser su última tirada de dados. El coronel Kemp también advirtió que si el presidente ruso no logra una gran victoria en las próximas semanas, se enfrenta a un futuro muy sombrío, y a la posibilidad de un golpe de estado, que podría empujarlo hacia la salida del Kremlin. El coronel Kemp dijo, esta podría ser la última tirada de dados de Putin. Los ucranianos recibieron un gran golpe, pero también Putin, por supuesto. Todos sabemos que las cosas no van como esperábamos o como ha condicionado al pueblo ruso, por lo que si puede salir adelante, debería tener una gran victoria a principios de este año. Si no lo hace, podría ser un futuro muy sombrío para él, con la posibilidad de algún tipo de golpe de estado en su contra en Rusia. Será muy cauteloso con esta posibilidad. El oficial retirado del ejército británico agregó, Putin está en una posición muy fuerte y, a pesar de esta guerra, todavía disfruta de una gran popularidad dentro de Rusia. Pero también hemos visto rumores de algunas élites en Rusia, por ejemplo, el jefe del grupo Wagner ruso. La probabilidad de un levantamiento popular ruso contra Putin es extremadamente baja, pero es posible que alguien importante o un número significativo de personas en Moscú decidan actuar en su contra. Si esto tendrá éxito es una pregunta abierta, y no está claro quién lo reemplazará. También una pregunta abierta. El oficial retirado del ejército británico agregó, Putin está en una posición muy poderosa y, a pesar de esta guerra, sigue siendo muy popular dentro de Rusia. Pero también hemos visto rumores provenientes de algunas élites en Rusia, por ejemplo, el jefe del grupo Wagner. Él es un ruso popular contra Putin. La probabilidad de un levantamiento es muy baja, pero es posible que alguien importante o un número significativo de personas en Moscú decidan actuar en su contra. Es una pregunta abierta si esto tendrá éxito y no está claro quién lo reemplazará. También es una pregunta abierta. La tercera pregunta es si empeora la situación o no. Se soluciona, porque hasta donde yo sé, las voces más serias contra Putin no son las que dicen que queremos paz, sino los que dicen que quieren ganar esta guerra. Las últimas advertencias se produjeron cuando Ucrania recibió un apoyo sustancial después de que Alemania finalmente anunciara que enviaría tanques Leopard 2 a Ucrania en la lucha contra Rusia. También da luz verde a los aliados occidentales y de la OTAN para enviar escuadrones de vehículos fabricados en Alemania, después de semanas de ira y frustración por las dudas de Berlín sobre el tema. El coronel Kemp explicó por qué la adquisición de tanques Leopard 2 por parte de Ucrania podría marcar la diferencia en los ataques contra Rusia. La adquisición de estos tanques por parte de Ucrania podría marcar la diferencia en ofensivas posteriores y marcar la diferencia entre la victoria y la derrota para ellos. El coronel Kemp dijo, Rusia tiene muchos tanques y Ucrania tiene algunos, pero ya ha destruido la mayoría de ellos. Estos tanques Leopard 2 son mucho más capaces que muchos tanques rusos. Estos tanques son más útiles para fines ofensivos, pero también son extremadamente valiosos para fines defensivos, por lo que pueden marcar una gran diferencia en el éxito o no de la ofensiva de Rusia. Mientras tanto, continúan llegando mensajes de actuar juntos para la escalada de la guerra en Ucrania. El jefe de la OTAN, Stoltenberg, ha pedido una asociación más fuerte con Japón. El secretario general de la OTAN dice que la alianza militar occidental y las preocupaciones de seguridad de Japón están estrechamente vinculadas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza militar occidental continuará fortaleciendo su asociación con Japón y agregó que, nuestra seguridad está estrechamente interrelacionada, ya que la guerra de Rusia contra Ucrania crea peligros globales. Stoltenberg, quien llegó el lunes a Tokio procedente de Corea del Sur, donde instó a Seúl a aumentar su apoyo militar a Ucrania, dijo que su viaje tenía como objetivo fortalecer las relaciones entre la OTAN y nuestro, socio muy valioso, Japón. La guerra en Ucrania también muestra que nuestra seguridad está estrechamente interconectada, dijo Stoltenberg durante una visita a la base aérea de Iruma, al norte de Tokio, el martes. Si el presidente, Vladimir, Putin gana en Ucrania, será una tragedia para los ucranianos, pero también enviará un mensaje muy peligroso a los líderes autoritarios de todo el mundo porque entonces el mensaje será lo que pueden lograr cuando usan la fuerza militar. Tienen metas. La guerra en Ucrania es importante para todos nosotros y, por lo tanto, estamos muy agradecidos por el apoyo brindado por Japón, utilizando sus aviones e instalaciones de carga, agregó Stoltenberg. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha dado la alarma de que la agresión de Rusia en Europa podría estar en Asia, donde crece la preocupación por la escalada de las tensiones de China con Taiwán y las amenazas de Corea del Norte. Japón, que ya es un aliado cercano de los Estados Unidos, ha ampliado en los últimos años sus lazos militares con el Reino Unido, Europa y la OTAN, entre otras naciones del Indo-Pacífico. Japón también se unió rápidamente a las sanciones económicas dirigidas por Estados Unidos contra Rusia, y el país también proporcionó ayuda humanitaria y equipo de defensa que no es de combate para los ucranianos. En una desviación importante del principio posterior a la Segunda Guerra Mundial de limitar a Japón a la autodefensa, Tokio dio a conocer una nueva estrategia de seguridad nacional en diciembre que verá un aumento masivo en sus capacidades militares, incluido el despliegue de misiles de largo alcance. Japón también espera aliviar aún más las restricciones a la exportación de armas para reforzar la débil industria de defensa del país. Stoltenberg se reunirá con Kisida el martes y realizará una conferencia de prensa conjunta. Stoltenberg, quien estuvo en Corea del Sur el lunes, instó a Seúl a brindar apoyo militar directo a Ucrania. Hasta ahora, Seúl ha brindado apoyo humanitario y de otro tipo, citando su política de larga data de no proporcionar armas a países en conflicto. Stoltenberg discutió el posible papel de la OTAN para disuadir a Corea del Norte de sus crecientes ambiciones nucleares con el presidente de Corea del Sur, Jun Suk-yeol, según el comunicado. Stoltenberg también citó informes de inteligencia estadounidenses que acusan a Corea del Norte de suministrar armas a Rusia para apoyar su guerra en Ucrania. Corea del Norte denunció las visitas de Stoltenberg a Corea del Sur y Japón, diciendo que la OTAN estaba tratando de poner sus botas militares en el área, y presionó a los aliados asiáticos de Estados Unidos para que suministraran armas a Kiev. Pyongyang ha criticado la creciente cooperación entre la OTAN y los aliados de Estados Unidos en Asia como el proceso de creación de una versión asiática de la OTAN. En la guerra en curso en Ucrania, todos los países están inquietos y están tratando de tomar algunas medidas para defenderse. Se espera que su cooperación se acelere cada vez más en caso de que la guerra se intensifique. Gracias por mirarnos.